Como coordinador de la sección de cirugía mínimamente invasiva e innovación tecnológica quiero agradeceros a toda vuestra presencia, a nuestra reunión, invitaros a futuras reuniones y a participar en todas las actividades que tenemos programadas para el año 2015 que incluyen participación en otras reuniones científicas, desarrollo de monografías y distintas actividades científico-técnicas.